Bueno, nuevo bloque de Duro de Mar, estamos con Mario a propósito, bueno, acaba de terminar el Día Internacional del Trabajador. Sí, igual podemos saludar en nuestro programa, es el programa del 1 de mayo, saludar a todos los trabajadores, los de este espacio, los de este lugar, todos los que se ven, los que no se ven, los trabajadores de la Argentina, los que tienen laburo, los que tienen buen laburo, los que ya no laburan y los que no tienen laburo, que son trabajadores también. Esto tiene que ver algo con lo que quiero decir en general, que por ahí es hacer un panorama sumamente veloz y por lo tanto también un poquito simplista de cómo evolucionaron las características de la clase trabajadora. Pongamos de un momento iniciático, un momento fundamental en la historia de Argentina del 17 de octubre del 45 hasta nuestros días, que fue pasando. Uno podría decir, si uno mirara las fotos del 17 de octubre del 45, las fotos de esa plaza, uno que ve ahí, si mira más allá de la parte anecdótica, ve muchos hombres, casi todos hombres, muchos hombres que eran trabajadores del momento y que si uno la disgrega un poco, la analiza un poco, la disecciona un poco, eran hombres que en general eran migrantes internos, venían de distintas provincias, eran cabecitas negras, por eso. Vivían en el gran Buenos Aires, en lo que ahora se llama conurbano bonaerense. Trabajaban en laburos similares, en industrias similares nacidas en el proceso de sustitución de importaciones que ya había comenzado. Y si uno tomara el laburo de investigar, como se ha hecho muchas veces, de cuánto ganaban los que más ganaban y los que menos ganaban, no había tanta diferencia de salario. O sea, eran homogéneos. Era lo que casi la ciencia social o la descripción sociológica es una clase. Un sector homogéneo, con intereses parecidos, con vidas parecidas, con niveles de ingresos, nivel de vida parecido. ¿Qué se fueron consiguiendo? Digamos, del 45, en especial del 45 al 55, pero en alguna medida se sostuvo hasta el año 1975. Pleno empleo en la Argentina, o sea, un nivel altísimo de empleo. Una característica que no es absoluta, que se puede relativizar un poco, pero que es, en promedio, en muchos sectores de la sociedad argentina de trabajadores, el que laburaba paraba la olla. El que laburaba podía sobrevivir. Esto no vale para todos los trabajos, no valía para los peones, no valía de campo, no valía para las empleadas domésticas, no valía en algunas regiones de Argentina de todo, en el noroeste argentino, en el NEA, pero en general era muy posible. Un grado de integración alta. Claro, integración alta. Si vos tenías un trabajo, podías vivir, podías educar a tus hijos, tus hijos podían conseguir trabajo. Momento virtuoso de la educación pública. Momento virtuoso de la educación pública, servicios sociales, obras sociales más luego. Esto se sostuvo en la Argentina 30 años, que tuvieron todas sus características, porque con legislación muy avanzada, un Estado benefactor muy, muy, muy extendido, pero que tiene una coincidencia en el mundo. En Europa y en Estados Unidos se llamó los 30 gloriosos. Del 45... El Estado de bienestar, ¿no? Exactamente, del 45 hasta el 75. En la Argentina en el 75 ocurre el rodrigazo y tiembla. Tiene un cimbronazo toda la base económica de eso y en el 76 viene la dictadura militar que le agrega su componente de avasallamiento de derechos, de ataque a las conquistas y de sembrar el terror en la clase trabajadora. La reorganización nacional. Claro, por eso. La reorganización nacional era en buena medida desarmar el Estado benefactorio y las conquistas de los trabajadores. El primer... El gobierno del presidente Alfonsín intenta la reparación, no lo consigue del todo. Recuperar poder, ¿no? Claro, recuperar el poder democrático. Especialmente los dos primeros años, ¿no? El poder democrático se logra, la situación económica no se logra del todo y el neoliberalismo en la mano de Carlos Menem, de nuevo, arrasa conquistas, barre con todo, aprovecha el viento de cola que le trae la hiperinflación para disciplinar a la sociedad y ahí se barre con derechos. A partir del 2002 hay una recuperación económica y a partir del 2003 hay una gran reparación de derechos, se vuelven a leyes laborales tutelares, protectorias, se crean millones de puestos de trabajo. Vuelven las paritarias que estuvieron suspendidas, por ejemplo. Vuelven las paritarias, hay una lucha importante contra el desempleo y llegamos hoy a una situación que es mejor que en esos años terribles del fin del siglo pasado, el principio de este siglo. Pero aún así... No es igual a la de aquellos momentos históricos. ¿Por qué? Porque en la Argentina pleno empleo como entonces no hay. Un sector muy importante, lo hemos hablado muchas veces, los trabajadores, o está desempleado, que son relativamente pocos, pero que algunos son 6, 7% y más o menos 33, 30 y pico por ciento de los trabajadores... Trabajo en negro. Trabajo en negro. O sea, hay un 40% de los trabajadores que no trabaja tan bien y hay una situación comparada con aquel punto extremo en el cual hay gente que trabaja, que tiene laburos, que más o menos la lleva y que sus ingresos no le alcanzan. Que no le alcanza, que no es que sean desocupados y no pueden parar la olla, sino que son personas ocupadas y que no pueden hacerlo. Por eso surgen políticas reparatorias como la Asignación Universal por Hijo y ahora el programa Progresar. De punto a punto que vemos, y otra cosa más que es importante comparada con aquel pasado que lo dijimos, tiene una gran desigualdad, por lo tanto, al interior de la clase trabajadora, inclusive expresado en ingresos. Si uno mira los mejores salarios de convenciones, comparado con lo que se ganan... Los petroleros, por ejemplo. Los petroleros, los aceiteros, los camioneros, algunos bancarios, y les mata en muchos casos, pueden ganar tranquilamente 6, 7 veces más que sus compañeros de clase que laburan en otras cosas. O que el promedio. O que el promedio. Eso da una enorme desigualdad que tal vez no existió nunca en la Argentina y que no se va a subsanar fácil. Esta es la situación actual que va a requerir. Por un lado, se mantenga las políticas como la Asignación Universal por Hijo o el programa Progresar. Política de ingresos, ponerle plata en el bolsillo a la gente, así tenga trabajo. Porque el trabajo solo no alcanza y eso no es indigno, al contrario. Es una protección. Segunda idea general, la estructura industrial argentina, aquella en la que crecimos muchos de nosotros, la idea de, por ejemplo, un conurbano, poblado, grandes fábricas y demás, quizás no vuelva más. Quizás no vuelva más. Es otro el esquema de trabajo, es más complejo, más difícil, y algunas cosas no regresarán. Entonces, necesaria la lucha contra la desigualdad, necesario pensar nuevos paradigmas, necesario pensar la solidaridad de la clase trabajadora con sus propios sectores más desmerecidos. En este sentido, frente a una discusión de época, a mí me parece que se puede decir, por ejemplo, respecto del llamado impuesto a las ganancias, que debería ser impuesto a los ingresos. Aquellos trabajadores que tenemos ingresos satisfactorios, tenemos que tener la carga de solidaridad de poner algo para que el Estado... A su lugar a ese 35% que está fuera del sistema. Totalmente, totalmente. Que no tiene hogar social, no tiene jubilación. Totalmente. ¿Esto quiere decir que los valores actuales son correctos? No. ¿Que el mínimo no imponible actual es correcto? No. Esta es la discusión. Ahora, si tiene que haber solidaridad de punta a punta, cuando la diferencia está grande, sí. Y termino con una cosita más propia de nuestra actividad, Dani, que tal vez se puede decir. Hoy estamos acá todos laburando. Algunos somos visibles, algunos nos va, que eso la gente nos reconoce, y están los compañeros con las cámaras, con el sonido y demás, que se reconocen menos. Y yo creo, y a veces los periodistas nos quejamos por ahí porque tenemos que laburar el primero de mayo. Ufa, cómo puede ser, qué sé yo. Y bueno, la bronquita está. Lo que yo creo que aquellos que tenemos en esta sociedad tan desigual, inclusive entre los trabajadores, el privilegio de poder laburar, de poder recibir gratificaciones, una retribución razonable. De laburar que nos gusta, además. Totalmente. Te lo he escuchado decir más de una vez, con buena razón. Hacemos un trabajo que nos gusta, un trabajo que algunos días lo haríamos gratis. Sí, 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 nos apasiona. Los que tenemos eso, los que tenemos la posibilidad de tener voz, yo creo que tenemos varios deberes respecto de la sociedad a los que nos dirigimos a nuestro público, que es, por un lado, laburar mucho. Por otro lado, mejorar la calidad de lo que hacemos. Y por otro lado, como nuestro trabajo tiene alegría y buena onda y felicidad para nosotros, transmitir. Y irradiar esa parte de felicidad. Esto no es callar la corrupción, esto no es negar los problemas. Esto es otra cosa. Esto es apenas compartir lo bueno que te da la sociedad en el momento en que estás laburando. Muchas gracias. Coincido plenamente, ¿eh? Realmente, ¿eh? No, transformar una pasión que uno tiene, una vocación, una profesión, realmente somos unos privilegiados. Tener laburo, laburamos lo que nos gusta, además nos pagan y demás, realmente un privilegio. Y quiero... Bueno, tenés razón. Después está el caso de Pardini. Y saludar a todos los camarones por acá, los choristas, las matizadoras. Primero de mayo, ¿eh? Estamos en vivo, el Canal 9 echando humo acá, ¿eh? A Quique Rabina, realmente, 35 años, una vez hizo foco incluso. Podemos mostrarlo a Quique Rabina. Quique Rabina dejó... Dejó Boca, dejó Atlanta y San Lorenzo que está aquí de camino.